Música Allá hay mi pueblito, hay una flor bonita Con su lindo nombre y corazón palpita Nadie se imagina quién es esta linda Su nombre lo ha cambiado, su secreto lo he guardado Yo la quiero mucho, para mí es una estrella Con su hermosura es una gran doncella Les diré un nombre y quiero no ser sorprenda Se llama Ita Antubi y espero en lo completar Ita, Ita, Ita Antubi, Ita, Ita, Ita Antubi Tu verdadero nombre pues aquí nadie lo sabe Ita, Ita, Ita Antubi, Ita, Ita, Ita Antubi Y nuestro secreto quiero que nunca se acabe ¡Cóngale, chiquito! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hay cuatro, la gente! Su verdadero nombre no puedo decirlo Pues nuestro secreto tengo que cumplirlo Sus lindos ojitos, muy japonesitos Con su miradita y su linda boquita Ella es muy bonita, pero muy enojona Si alguien la molesta, pues ella sí reacciona Con lo que he dicho, espero iré con ella Como la escribo, esta chica es muy bella Ita, Ita, Ita Antubi, Ita, Ita, Ita Antubi Tu verdadero nombre pues aquí nadie lo sabe Ita, Ita, Ita Antubi, Ita, Ita Antubi Y nuestro secreto quiero que nunca se acabe Ita Antubi Yet, 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 Yet Eso, 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 que han pasado la gente ganadora, el estado de Guerrero, hermano, ¿está? Como dice el caravito, hey, 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 hey. Que sabor, que sabor, hey, y puro carnaleteca. Voy a cantar una cama, esta bonita chilena, para una niña adorada, que siempre ha sido muy buena. Su nombre es muy conocido, por todo lo que he repetido, Juana se llama esa linda, que a todos he enloquecido. Juana, Juana, Juanita, mi linda rosita, peña flor bonita, floreciendo en mi jardín. Juana, Juana, Juanita, mi linda rosita, peña flor bonita, floreciendo en mi jardín. Con este canto de cinto, hace grita, hace imploro, que se enamore de mí, porque yo siempre la adoro. Esa es mi niña hermosa, para mí es una diosa Un día espero con ansias que serán por fin mi esposa Juana, juana, juanita, mi linda rosita Bella flor bonita, floreciendo en mi jardín Juana, juana, juanita, mi linda rosita Bella flor bonita, floreciendo en mi jardín ¿Cómo dice? Eso, eso, eso Super chándole, super chándole, super chándole bonito So pretty